Jesús, por siempre, en el corazón, en nuestra parte, en nuestro suelo, es María la Nación. En nuestra parte, en nuestro suelo, es María la Nación. Pues hoy tenemos la imagen del Salvador, porque lo vemos aquí, en un momento, va a bajar y va a ser cambiado su vestida, ¿verdad?, al color blanco, que es la transmigración, es la resurrección. Así que, en un momento, la posgracia es el Salvador del Mundo. ¡Viva el Salvador! ¡Que viva el Salvador del Mundo! 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 ¡Que viva el Salvador! 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 ¡Que viva el Salvador Gracias por ver el video.